Bienvenidos a Espacio 6, un espacio creado para los chicos de sexto del Colegio Mundial de Grana. Ahora a la zona de ciencia estamos haciendo unas clases especiales. Y ahora nosotros les vamos a mostrar la representación de los profesores. Los invitamos a convivir esta experiencia. Bueno, acá se va viendo como el agua filtra a través de la tierra y es acharolida por la arena. Y queda estancada sobre el material interneable formando el acuífero. Los acuíferos son reservas especiales ya que almacenan mucha agua dulce esencial para la preservación de los humanos. Bueno, esto se formó en la era paleozoica hace más de un millón de años y se descubrió en 1994. Gracias. 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 Gracias.